Hoy vamos a estrenar una sección que se va a convertir en una de las favoritas de ustedes de Noticias 22, se los aseguro y ahora van a ver por qué. La palabra migración está muy demonizada, pero hay otra forma de transportarse a diferentes sitios del planeta y crear cultura, crear arte, luchar, tener éxito y eso se traduce también en riqueza para quienes nos quedamos aquí en México. De ello nos platica Edgardo Bermejo, escritor diplomático cultural, un hombre con gran experiencia en la promoción cultural. Hace no mucho te vimos aquí en las colaboraciones con British Council. En fin, alguien a quien ustedes conocen muy bien y platicanos esta sección que me emociona mucho, Edgardo, y que creo que va a ser enriquecedora e iluminadora para todos los mexicanos. Bueno, gracias, Laura. Pues sí, hoy estamos arrancando un nuevo espacio en el canal y en el noticiario que lo vamos a dedicar a lo que hemos llamado la diáspora cultural. Es decir, como tú bien dices, no sólo cuando pensamos en los mexicanos en el extranjero hay que pensar en los millones de mexicanos que trabajan en condiciones muy difíciles en los Estados Unidos. Hay otra migración mexicana, una migración cultural, una comunidad artística, intelectual, con varias generaciones en activo, presentes en todo el mundo, con pasaportes abiertos a la cartografía del mundo, que están representando a nuestro país permanentemente en los cuatro continentes. Hablamos de una generación que representa a México, decía yo, y pone a México en su doble condición, en su condición particular y en su condición de vincularse con lo universal. Gente que crea puentes entre México y el resto del mundo. De eso vamos a hablar aquí, de esa diáspora cultural que está presente todos los días en la agenda cultural del mundo y que no necesariamente le damos seguimiento en México a esta constante, yo diría, frenética actividad de los mexicanos en el exterior. No sólo pensando en el mainstream, es decir, en estas grandes personalidades mexicanas que ganan Óscares o exhiben los mejores museos del mundo o dirigen a las mejores orquestas del planeta, sino también una generación emergente de artistas de media carrera que están cada vez más presentes en el panorama internacional o bien de gestores culturales cuyas historias no conocemos, pero que son realmente los verdaderos, diría yo, o los más profundos agregados culturales de México. Vamos a hablar de esto en esta sección a partir de esta semana. Quiero agradecer al Canal 22 por esta oportunidad que parece que vamos a poder abrir una agenda nueva para pensar la cultura de México más allá de nuestras fronteras. Y yo creo que es motivo también de un gran orgullo y satisfacción para nosotros que existan mexicanos que sí con dificultades en muchas ocasiones, pero que la están haciendo, pero la están armando muy, muy bien en otros sitios. Y vamos a comenzar con una historia fascinante de dos músicos que tú conociste en Singapur. Así es. Y que desde entonces los ha seguido. Platícanos, ¿quiénes son? Para empezar con nuestro Días por la Cultura, a partir de esta semana nos vamos a ir hasta Singapur, un país del sudeste asiático, una pequeña isla-estado de una enorme prosperidad, un enorme desarrollo económico. Y esta historia comienza hace justo 20 años. Hace justo 20 años, Alina Ramírez, una música y pianista mexicana, y Mario López, su pareja, que es lesbejista y arreglista, llegaron a Singapur un poco por las circunstancias del momento. Es decir, había habido una ola de músicos cubanos en México. Ambos tocaban música, música latina, salsa, en muchos centros nocturnos, espacios de la Ciudad de México. Y esta oleada de músicos cubanos le representó todo un reto a los músicos mexicanos. Un poco en este contexto es que Alina Ramírez y Mario López llegan a Singapur, invitados a tocar en un bar de salsa, que finalmente cierran, no les pagan, y a partir de ahí deciden quedarse. Y deciden empezar una carrera que hoy tiene ya dos décadas de desarrollo y que los ha convertido, sin lugar a dudas, en dos figuras, no solo del panorama del jazz y la música latina de Singapur, sino en general del sudeste asiático. En el caso de ambos, ya han grabado discos, fundaron un festival, un festival de música latina en Singapur, que ya va por su quinceava edición, me parece. Han estado en el festival más importante de la región, que es el festival de jazz de Kuala Lumpur, pero también han estado en el festival de Borneo, de Java, en Indonesia, en Taipei, en Hong Kong, incluso en Bangalore, en la India. Y lo que es aún más interesante es que crearon una compañía. Claro, llegaron con una situación muy adversa, tenían que entrar y salir de Singapur por el tema de la visa. Finalmente, con los años, lograron la residencia formal, establecieron una compañía de representación que se llama Mexi Music, y esa compañía se ha convertido en un puente cultural, un puente aéreo, que vincula a los artistas mexicanos con el sudeste asiático, una región que no solemos pensar como un espacio donde se proyecta la presencia de México. Gracias a Mexi Music, gracias al trabajo de la pianista Lina Ramírez y de Mario López, han estado presentes en giras en el sudeste asiático y en Singapur, por supuesto, gente como Mago Serrera, Héctor Infanzón, Diego Baroto, el saxofonista, Sibila de Villa, Héctor Anaya, más de 60 artistas mexicanos en nuestros últimos años han estado en esta región, gracias a esta gestión, también han llevado Chef, porque Mexi Music también tiene una agenda en el tema de la gastronomía, y muy interesante, ellos han contribuido a un nuevo fenómeno en Singapur, que es un verdadero boom de la gastronomía mexicana. Cuando yo estuve en Singapur, yo los conocí en el 2000, porque yo era corresponsal de la agencia Notimex, para el sudeste asiático, fue así como los conocí, en aquel entonces me tocó la inauguración del primer y único restaurante mexicano en Singapur. Hoy en día, hay más de 50 restaurantes de alta gastronomía mexicana en una isla de 3 millones de habitantes. Eso habla, digamos, del interés por México. Y de la manera en que esta pareja de mexicanos, como puede ser otro mexicano en otra parte del mundo, puede incidir en la escena cultural de un país que quizá jamás lo habríamos imaginado. Edgardo, te esperamos la próxima semana con otra historia sorprendente de la diáspora cultural mexicana. Ahora nos vamos a ir a China la próxima semana, vamos a explorar a los mexicanos que están en China haciendo cosas novedosísimas. Bueno, pues te esperamos entonces con una nueva historia la próxima semana. Muchísimas gracias, Edgardo.